Un farmacéutico en Nueva York acumuló 200 mil tapabocas para revenderlos a precios astronómicos. Se trata de Richard Skiripa, un hombre de 66 años, dueño de una farmacia en Madison Avenue, Nueva York, quien a principios de 2020, cuando el virus apenas estaba surgiendo en China y no había llegado a Estados Unidos, invirtió más de 200 mil dólares, es decir, casi 800 millones de pesos en tapabocas y otros productos para la salud para revenderlos cuando iniciara la pandemia. La inversión fue costosa, pero no se comparaba con la increíble suma que el hombre pretendía ganar. Las autoridades fueron alertadas y un par de agentes encubiertos fueron a visitarlo haciéndose pasar por compradores potenciales. Fue aquí donde se dieron cuenta de los precios exagerados que cobraba Skiripa por cada tapabocas. Pagué un precio muy alto por ellos, pero ¿sabes algo? Cuando tienes algo que nadie más tiene, no es un precio alto. Solía vender una caja de estos por 20 dólares, o sea, 78 mil pesos. Ahora es como 15 dólares, es decir, 59 mil pesos por mascarilla, dijo Skiripa a los agentes encubiertos. En medio de información que Skiripa le dio a los agentes, se enteraron de que los tapabocas venían del mercado negro, lo cual los hace sumamente peligrosos al no conocer su procedencia. Esto causó gran indignación, ya que mientras Skiripa acapara miles de tapabocas, los trabajadores de salud, especialmente en Nueva York, están sufriendo por la falta de los mismos. Para hacerse una idea, un tapabocas en promedio costaba 5 mil pesos y este hombre podía llegar a pedir hasta 60 mil pesos, lo que cuesta una caja entera. No se sabe cuántas personas le compraron tapabocas tan costosos y de dudosa procedencia a este hombre antes de que llegara a ser descubierto. Skiripa fue atrapado haciendo entregas de estos productos a varios farmacéuticos y consultores en el Upper East antes de vender a los agentes casi 3 mil dólares, es decir, casi 12 millones de pesos en mascarillas. Otro caso es el de Baruch Feldheim, un hombre que se aprovechó de la pandemia acaparando 5 mil cajas de tapabocas tipo N95, los más codiciados por la gente en estos días y también los que más escasean. Al ser enfrentado por la policía, Feldheim quiso salvarse diciendo que tenía COVID-19 y le tosió en la cara a uno de los agentes. Luego les dijo que todo el material era de una empresa para la que él trabajaba. Según un comunicado oficial, el sitio allanado contenía una cantidad importante de materiales, incluidos desinfectantes para manos, toallitas Clorox y suministros quirúrgicos para equipar a todo un hospital. En redes sociales circuló un video de cómo las autoridades confiscaban decenas de cajas que contenían más de 3 mil tapabocas N95. Pero no eran solo tapabocas, Feldheim también tenía escondidos varios ventiladores mecánicos que vendían 12 mil dólares, lo que se traduce a 47 millones de pesos, un precio 700% más alto que el autorizado. Baruch fue detenido por el FBI, fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250 mil dólares, es decir, 982 millones de pesos. ¿Qué opina de la actitud de estas personas? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!